Joana, cuéntanos, ¿tú sueles hacer deporte, juegas fútbol? Gracias Javier por la oportunidad. Sí, en realidad suelo ir mucho con mis amigos, me encanta practicar muchos deportes, sobre todo el fútbol. Es uno de los deportes que considero que la mayoría de las personas, al menos acá en la universidad, como amigos de barrio, amigos en común, es un deporte que les gusta usar mucho. En realidad, aparte de varios deportes, yo creo que es el único que destaca más hoy en día. Porque es un deporte en realidad que lo haces socialmente, sueles jugar con los amigos. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te molesta al momento de reunirte con tus amigos a jugar fútbol? Claro, en realidad uno de los detalles, yo creo que fundamental para ir a jugar fútbol es, principalmente más que los amigos, que juntarse, la disponibilidad de una cancha. Y te lo digo porque, por experiencias pasadas que ya he vivido, te comento uno, por ejemplo, me acuerdo que nos juntamos hace poco con una gente de la facultad para ir, tengo un reencuentro y ¿sabes cuál fue el problema? Y hubo ir a una cancha cercana, porque todos somos de acá de San Isidro, pero el problema fue que cuando llegamos a la cancha ya estaba toda llena. ¿De qué quiero decir? De que, o sea, llegamos a ir y no pudimos, o sea, nos perjudicó bastante, tal es así que logramos encontrar una cancha dos horas después y lamentablemente tuvimos que retrasar todos los planes, ¿no? Y eso causó también que algunos amigos se desanimaran por la hora, porque ya tenían otros compromisos y eso de alguna manera perjudicó el día. ¡Gracias! ¡Gracias!